Hay dos o tres compañías interesadas también en venir, también con un gran espectáculo, incluso un musical, estamos en contacto con ellos. No sabemos si va a cojar la idea, pero lo que sí se ha concretado es que creo que es el domingo día 2, tenemos aquí los chicos del coro con aquellos tan famosos de la película que vinieron ya a Marchena y que tuvieron un gran éxito. El hecho es que han grabado un nuevo disco, mángase la presentación en Marchena y espero que aquellas personas que en su momento no pudieron verlo, por cualquier circunstancia, aprovechen esta oportunidad, que son oportunidades únicas de giras por toda Europa que están. Y, en definitiva, para ver estos chicos hay que adentrarse precisamente en Europa o ver las grandes capitales como Barcelona o Madrid. En definitiva, estamos formalizando espectáculos y eventos de gran calibre y gran tamaño para el disfrute de todos los marcheneros.